Salto Guava de Mico Existe un camino fácil y otro más emocionante En Exploremos Ecuador encuentras nuevos caminos Después de 5 meses guardando cuarentena en nuestros hogares Ante la emergencia sanitaria del COVID-19 que azotó nuestro país Mi familia y amigos decidimos viajar hacia Pedro Cargo Para visitar un lugar remoto y natural que se esconde en esta tierra Nuestro destino va a ser Villao Ahí está mi mamá, mi sobrino, mi cuñado, mi hermana Cristian, Ricardo, Jordan, Ada Mi persona, nos vamos a Villao Vamos a ver esta camioneta para adentro Podemos que sea una tarde bastante divertida Ya embarcados en la camioneta Podíamos ver delante de nosotros Como el escenario de la aventura Iba transformándose en un camino de colores vivos Pintados por la vegetación El mismo que nos abría paso a la zona rural de Pedro Cargo Llamada Villao Ricardo, ¿dónde estamos? Estamos en la... ¿En dónde? No, entonces el retorno La familia Ávila se une a la aventura Que motivado se dirige hacia la travesía Llamada Salto Guava de Mico ¿Qué es? No se lo puse Hay como otro más de esto Hay algo negro Caballito Hay cuatro, seis, seis, mojas Los más pequeños disfrutaban ver a los animales que pastaban junto a la carretera Y la vista panorámica que a lo lejos nos brindaba la cordillera Chongón-Colomche La cual estaba adornada de coloridos guayacanes que se podía ver de lejos Nos están llevando muy profundo Nos vamos a... Millado Oye, este bus está más grande ¿Por qué no te me voy a dejar ahí atrás? Todas las frillas te dejas atrás Aquí el terreno se pone bastante diferente ¡Uy, miro! ¡Uy, miro! ¡Uy, miro, miro! ¡Uy, miro, miro, miro! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Continuamos algunos kilómetros por un camino secundario hacia el recinto Muñoz Una ruta llena de vegetación, piedras, lastre y espesa arena Empezábamos a preguntarnos si el auto de mis amigos superaría los obstáculos del terreno El carro donde venía Lalo, que no aparece Venía atrás de nosotros y perdimos el rastro de él Creemos que se ha estancado en unos banquitos de arena que había ahí Ya tuvieron que haber llegado Y pues, ahí viene Lalo Allá viene Lalo Se queda atorado ese carro En el Lalo, gracias a Dios Hasta ahorita espero que no se quede Nos tenemos que rogar a todos los santos Ya pasó Ya pasó, ya pasó Esta vez, los santos no escucharon nuestras plegarias Pasó lo que no queríamos Y el auto de mis amigos se quedó atascado en la arena Con un poco de suerte, las personas que transitaban por el camino se detenían para unir fuerzas y ayudarnos a salir de este problema Es que se entiende a Bellagio Lo que se mantuvieron Es que se terminó Mi miedo Es que se se unen No hay tiempo Y con un poco de suerte, el pueblo Dice el chico que iba por allá El de la camioneta Dice que coja las ruedas Que la mande por donde va La parte en la mitad Y se trepe así en los lados No, porque justo esa parte de ellos está bastante arena, por eso está toda la mitad. Posi muchachos. Posi, posi. Hágale para allá. Es que hay que darle retro, como que salga de ahí y ahí ahora sí. Está encantado. Dele para atrás y ahí como que le sube la llanta y va. Dele, dele, dele. No se quede, no se quede, pues, dele, explíquelo. Luego de eternos 30 minutos, nuestra esperanza renace, ya que logramos sacar el carro de mis amigos del atasco en la arena. Esta es la parte más difícil, definitivamente. Gracias a Dios. Gracias. Señora Raquel, ¿qué tal? Ay, un poco nerviosa. De verdad que ya está bien. Miren, miren cómo nos hemos quedado. Hola señora. Ah, ya. Te digo un 4x4. Sí. Bueno, gracias a Dios, todos pusimos un granito. Se quedó otra vez. Se quedó otra vez. Se quedó otra vez. Pero por muchas ganas que uno tenga para que todo salga bien, el carro en el que venían mis amigos nuevamente se atascó en la arena. Pero al final, una muestra de trabajo en equipo, logramos liberar el auto en 20 minutos. Todo un récord. Sí, estamos ahorros. Y si vamos allá, nos la vamos a las manos y regresamos. Caralco. Tengo sudor. Uy, aquí, coronavirus. A ver, más agua. Sí, lávese, lávese. Más agua. Lávese, lávese. Mete, mete ahí, Karen. Lávese la mano. Cierra, cierra, cierra. En fila. Por favor. Es un piercing. Pero desmarquen en la toalita. ¿Cómo está? Venga. Está buena. Bueno. ¿Qué más hay que llevar? Tenemos que llevar muchas ganas y energía para llegar a nuestra meta. Porque el recorrido recién empieza hacia Salto Guava de Mico. Vamos. 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 Tenemos un guío turístico. Sí. 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 Karen por su parte se detuvo a jugar con una planta llamada dormilona que tiene la particularidad de cerrar sus hojas ante ciertos estímulos como el roce o el ruido fuerte sin duda una maravilla que nos brinda la pachamama mientras tanto nosotros descansábamos bajo la sombra de los árboles donde poco a poco nos adentrábamos entre montañas y el bosque seco característico de la zona aquí se puede encontrar muchas cosas podríamos decirlo en buenas condiciones muy verdecitas, bonitas, algo muy transparente y de verdad que uno ya plaza meterse pero no hemos llegado todavía a nuestra meta el cansancio ya se hacía presente en algunos rostros pero solo teníamos una opción seguir ponte la vena a la rodilla por si acaso hay que ganarte la rodilla como estáis? mal se va a la respiración de remate bien solo que lo que cansó es del carro si, de verdad es lo único masquistoso si mamá si, luego llegamos tranquila cuando estemos allá te vas a olvidar de todo de todo este rato de dormir pero usted dice que es donde no son tranquila, todavía ni siquiera llegamos siga, 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 siga para allá al borde, siga al borde mira señora Raquel hay una rocota para llevarla ahí está el rocota allá ve han encontrado un cráneo que posiblemente sea de un chiquito y les ha cautivado ve, ahí está ve que es eso? perro no creo que sea perro no para mí no es perro y yo me voy a llevar ese cráneo el trayecto se ponía cada vez más exigente dando como resultado una mezcla de actividad turística y deportiva sorteando rocas, piedras, pozas y riachuelos cruza por el medio cruza por el medio no te voy yo por abajo, por abajo aquí voy yo mismo acá aquí 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 hola aquí mi hija toda una aventurera como el hijo falta otro falta otro hijo de la venga bebé sigue sigue recto sigue recto sigue recto sigue recto sigue recto hasta la rodilla llega me llega a la rodilla de adamari se enfrenta cara a cara con sus temores llenándose de mucho valor se atrevió a cruzar sola el riachuelo dale 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 con confianza bien viste que si pudiste bien que supongo ya llegamos al fin llegamos 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 ya casi ya anochecer cualquier cosa se tira para la montaña yo estoy poniendo todas las cosas aquí no se donde ponerlas pero yo las pongo aquí suéltese palo mami nooo no se moja esa vaina rapido no no se moja esa vaina rapido no ten ten yo voy a la cajera no pego que este es mi piel presta aca presta aca presta aca presta aca cuate aca ya di es que el monstruoso presta aca la camiseta tu reloj es planchazo un planchazo es planchazo después del planchazo que se ganó ricardo al intentar recuperar el sleeping decidí liberarme de tensiones al zambullir me en el agua cristalina bueno nos llegó a las seis de la tarde escuchar solo el agua saluda tírate 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 y nada hacia allá no pasa nada no tienen ni bien tírate 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 y nada como sea donde tu papá de una de una yo me tiro jordan a pesar de saber nadar le sobreabundaba el temor para ingresar al agua debido a la oscuridad jordan a pesar de sabe nada le sobre abundaba el temor para ingresar al agua debido a la El apetito no se hizo esperar Donde los exquisitos platos Hechos por la señora Raquel, Wendy y mi madre Saciaron el hambre Y alegraron nuestros corazones Rica parrilla Con unas papas Al carbón Unos plátanos al carbón Unos chorizos cuencanos al carbón Unos verdes ahumados Bien, llegó la noche Y tocó Levantar ya la fogata Porque el frío está haciéndose ver Aquí está la familia Al lado de la fogata Borracho y loco Porque mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te quedes en la cama Que los viajes se van a atrasar No te quedes en la cama ¿No? Ricardo ¿Qué hiciste que te grabe? Te estoy grabando Muñeco Karen Nuestro campamento tiene una vista privilegiada hacia el paisaje que nos rodea donde se puede escuchar el sonido de insectos, aves y del agua corriendo hacia la poza Es aquí donde tú puedes hacer todo tipo de saltos acrobáticos El salto guava de mico se destaca por su bella forma rocosa tiene un ambiente acústico donde puedes nadar entre peces sin duda es un lugar ideal para los amantes del ecoturismo Si quieres liberar tensiones mejorar tu concentración resistencia y fuerza puedes hacer escalada en roca Música 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 Desde lo alto en la roca puedes observar la cascada y su tobogán formado por la caída de agua, bañarte en el jacuzzi natural y también gozar de la mejor vista panorámica del paisaje de Salto Guava de Mico, sin duda todo un lujo. Afanado en hacer el famoso salto de mono comencé a practicar desde una altura en la que mis nervios permitía. Debo reconocer que Salteco en corazón echonudo en la garganta. ¡Salto de mono! Ricardo por su parte demostró que la valentía no se mide por los años ni la estatura, sino que debes enfrentar tus miedos a pesar de que estos jueguen en tu contra. Yo como motivador, lo digo entre comillas, sentí adrenalina ajena en ver saltar a Leo desde las rocas. En un segundo intento para poder hacer el salto de mono, opté a tirarme un poquito más arriba en la roca. Logré lanzarme al agua, aunque en honor a la verdad, la que más sufría era mi madre. En representación de las mujeres, Karen no dudó en hacer el salto del mono. Ella tampoco quería quedarse atrás. Ricardo se le reía en la cara al temor, saltando nuevamente desde lo alto en las rocas. Nos despedíamos con un fuerte grito recargado de energía del fascinante salto Guava de Mico. Recuerda que si visitas este u otro sitio natural, no dejes basura, lleva contigo lo que traes. Gracias por ver este video, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita mágica de notificaciones porque no quiero que te pierdas ningún video. Nos vemos en una próxima aventura.